Vale, pues nada, da igual lo que he hecho, porque se me ha graseado, así que estoy en el mismo sitio en el que lo dejé, por suerte. Me dirijo a aquí, aquí había munición de Brokhen. Voy a dar a la de pistola un poco por culo, voy a hacer picadillo, aquí había granada cegadora, esta es importante, eso sí, esta sí que es importante, así que me la voy a coger, para mí. Oh, esto, esto también es importante, y esto también. ¡Háblame, tío! ¡Está capullo! ¿Qué tiene que estar, ¿alí conmigo? Bienvenido. Esto no, esto no, nada, voy a aguantarla que igual me hace falta. Me acabo de ver en el cubo. ¿Qué es eso? Ah, no, eso es munición de Brokhen también. Te hago un toro, tío, gigante asqueroso. ¿Dónde está este? Yo me cago en el gigante y en su puta madre. ¡Gracias! 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 Vale. Coño Leon coge y se va Vale Voy a vender Toda pistola Bastante de esto Nuestro no Esta tampoco Esta si la voy a vender Ya que estoy la vendo Y ya esta Como esta el patio ahora Mucho mejor Ahora vuelvo Por mi no por mi no por ella por ella A por ella Eso es Striker Ahí hay otras de tal Tengo que volver a por ella Eso si Pudo pesado tío que eres Es un pesado tío Este es el típico que está ahí Siempre En las discotecas con la chica Ando por culo tío Vámonos 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 Anda El otro también Se acabó lo que se daba Vale Perfecto Vale Vale Perfecto Aún así habrá que dejar huequecillos Para Para el rifle semi-automático Vale, granada normal Se queda aquí ¿Cómo vamos de hueco? Hostia, tío, es que esto está lleno siempre Es horrible Aquí no cabe nada nunca ¿Esto qué es? Pistola, pues nada Voy a guardar, como siempre Por posibles fallos Madre mía, tío Esta sin duda va a ser La serie más larga de todas La más larga y la que más Voy a sufrir Vale Ay, si no le he vendido el rifle Seré gilipollas Soy idiota Con las prisas no se lo he vendido Lo siento Tío, estoy empanado No lo siguiente, tío Estoy empanadísimo Bueno, voy a pillar primero el rifle Y luego ya pillo todo lo demás Estoy harto de estar aquí, eh Esta zona Estaba abajo Vale Cojo aquí el rifle Coño Cabe seguro Cabe seguro Bueno, no estoy tan seguro Si cabe Me da que nos falta un huequecito Ah, sí Falta un hueco Que tiro Vale Vale Difícil, eh No os penséis que es fácil descartar, eh A veces es muy difícil Vale Y ya está No voy a coger más cosas Hay muchísima munición Pero A veces es agobiante Porque la munición no es tan efectiva Vámonos, anda Sé que hay Cajas por todos lados Y tal Pero ¿El otro que era? Vámonos Que os den por culo Tío ¿Tro no parar? Siempre hay enemigos Siempre, siempre No hay un momento De descanso Extreme ¿Sabes tú? Que le voy a dar al otro Y como le doy al otro La hemos liado Bueno, por lo menos Me dan rifle ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay abajo? Hombre Hombre, tiene sentido Que en la puerta Este el tío más fuerte del lugar Lo que no tiene sentido ¿Qué pasa si hago esto? ¡Muede! Al suelo no se cae Es un tipo muy duro Cuando se cae Cuando se cae Se tira un pedo Siempre Menos mal que tengo a Ashley Si no, esto iba a ser Imposible Este porque no muere No puedes tener Tanta puta vida Aquí Vale Bueno, por lo menos Te devuelve cierta vida Eso es bueno Vale, aquí ¿Quién hay? Aquí seguro que hay uno O dos Gracias Vale, aquí va a haber alguien ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Bugonero? No Simplemente cambian la música Va, tío Siempre estoy lleno Mierda Mierda, he hecho tonto Pero bueno, da igual Estoy cansado ya Tanta munición Y tanta tontería Vámonos ¿Aquí qué hay? La mierda pa' mí Lo que hay aquí Adiós Oh, mira Cinco mil Si da y gratis Uf, esto da miedo, ¿eh? Hola ¿No hay nadie? No, esto no puede ser Aquí hay gato encerrado Ahora mismo Pues nada Bueno, pues un momento de paz En este juego En este mod Que aquí nunca vienen Bueno, pues ahora que hay paz Puedo hablar Tranquilamente Eso, el mod está siendo Largo Está siendo pesado Denso Emocionante a veces Emocionante Y que propone Un nuevo reto Propone un nuevo reto Pero eso sí Me desespera Algunos enemigos Que tienen Mucha vida Se puede pasar El mod Sin problemas Pero Es muy Muy denso Y no parece Y tampoco es una Dificulta Fea No me jodas Tío ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién ha dicho eso? Otra o no, tío Estoy cansado De esos tíos Un lobo Me voy a hacer picadillo Me voy a hacer picadillo Bien, bien Si le doy la cabeza Lógicamente Pues muere antes Pero Pero claro Es difícil Por lo menos La munición De Magnum Aquí es Numerosa Vale Cuidado Aquí Que hay un Punto de guardado Cerca Seguro que hay enemigos ¿Por qué otra cosa? No, pero los puntos de guardado Mira, los hijos de puta Son Allí está Si 50 Vale Voy Lo primero A ver Que tengo en el inventario Ah, tengo lleno Casi lleno Voy a guardar No Ahora Madre mía Estoy en el mismo Maldito capítulo Esto es interminable ¿Qué habrá ahí? Eso sí Quiero saber Por lo menos Verlo Hola Un lobo Detrás de ti Inésil Bueno Es importante Porque La vida máxima Hay que mejorarla Así que no digáis ¿Vis? ¿Por qué? El lobo aquí no baja ¿No? Ah, vámonos 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 Vámonos, he dicho Vamos, vámonos Corre Vale Voy a ver Simplemente A ver Cómo es el Jefe Final El Bueno Víctor El Méndez Del alcalde Solo voy a verlo ¿Vale? Y luego ya Seguiré un poco más Corografía de perritos Hostia, tío Ay, ay, ay Me duele Me duele Me voy a hacer picadillo Te sigo Esto es De lo que es difícil Es llegar aquí Vale Qué cojones Dios Corto aquí Y ya Seguiré Madre mía Aquí hay Momento Magnum Exilio Sprite Hay mucha vida Por algo será Se tira, ¿no? Se tira, ¿no?